La sección primera de la Audiencia de Sevilla ha emitido una nueva providencia en la que da tres días de plazo a Fiscalía y Acusaciones para que se pronuncien sobre la petición de suspensión de la pena realizada por el expresidente andaluz José Antonio Griñán y otros ocho condenados por los ERE, en las que esgrimen los incidentes de nulidad planteados ante la sentencia emitida al respecto por el Tribunal Supremo y es que sobre el citado expresidente autonómico pesa una condena de seis años y dos días de cárcel y quince años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación frente a la cual ha formalizado una petición de indulto al gobierno central objeto de una consulta previa por parte de esta sección de la Audiencia. En concreto en dichos escritos, según la providencia, las defensas solicitan la suspensión de las penas impuestas a los inculpados merced a la interposición en la gran mayoría de los casos de incidentes de nulidad ante el Tribunal Supremo.